Fijaos, los que han terminado por dar la trascendencia que realmente tienen son los enemigos. Los enemigos que saben perfectamente de la trascendencia de este tipo de actos y precisamente por eso los persiguen, hacen leyes cainitas para perseguirlos, para tratar de prohibirlos o para sancionar a todos los que lo insisten en este tipo de actos. Como sabéis, desde hace ya más de un año hay una ley de memoria democrática que amenaza a todos los que participan del homenaje y del recuerdo a personas como las que a lo largo de esta semana, en esta conferencia de hoy y de forma central el próximo sábado, se van a honrar caídos por Dios, por España y en este caso también por Rumanía y por toda Europa. No me voy a extender yo mucho, en primer lugar porque para presentar a las personas que nos acompañan hoy, Manuel Andrino es una persona mucho más adecuada que yo porque conserva esa amistad con ellos desde hace mucho más tiempo y os voy a dar más detalles de sus actividades. Pero yo se me gustaría hacer una reflexión. Una reflexión que seguramente en su día se hicieron, los fundadores del movimiento al que yo represento, la Comunidad Española, y una reflexión que está vigente. Los que nos proponemos la actividad política como una actividad de arquitectura, de construcción de una nueva sociedad, de un nuevo Estado, de un nuevo país, una nueva nación, muchas veces nos fijamos más en los detalles, casi en los adornos, nos fijamos más en cómo queremos que quede la bóveda o en cuáles queremos que sean las esculturas o las pinturas que van a adornar el edificio que nos proponemos construir. Pero hay momentos en la vida, hay momentos en la historia de los pueblos en donde no son los adornos los que están en discusión, sino que son los cimientos de la propia civilización, son los cimientos de las propias sociedades, es la propia existencia de las naciones como entidades soberanas las que están en cuestión. Y en eso es en lo que nos encontramos, en lo que nos encontramos y en lo que encontramos camaradería con movimientos como el que en su día fundase Codreanu, el que llevó a la muerte a estos auténticos héroes como Mota y Marín. Bueno, pues de la misma manera, hoy podemos, y es legítimo, disentir quizás en algunas de las claves políticas, con las interpretaciones políticas que en cada país o en cada movimiento político se le da, pero nos une a algo mucho más importante y es la defensa de esas columnas centrales de la civilización que hoy en día están en riesgo y que tenéis todos en vuestra mente. Desde luego es el sentido de trascendencia, la propia existencia de las iglesias y de la presencia de la religión, derecho religioso en la sociedad, cada día más alejado. La propia fundamentación de la sociedad en la familia como célula básica de convivencia, que también está puesta en cuestión. Y cuestiones que ni siquiera se hubieran imaginado hace unas décadas como esa nueva antropología que se trata de imponer a través de ideologías perversas como puede ser el feminismo, como pueden ser las ideologías de género, el LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso junto con la defensa de la soberanía de las naciones y la justicia social para nuestros pueblos es lo que nos une más allá de las interpretaciones que sobre otros temas cada uno de nosotros legítimamente puede hacer. Yo creo que eso, como digo, nos une, pero además de eso nos une en una profunda amistad y en una profunda camaradería. Bueno, como decía, yo voy a dar paso a Manuel Andrino para que nos hable de estas organizaciones que hoy nos acompañan y de cuál es el trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es verdad que yo conozco a los camaradas rumanos, en este caso de la Fundación Jormano, hace ya muchísimos años, seguramente que menos años de los que me gustaría por aquellos complejos estúpidos de la transición. Ya sabéis, el monumento a Montemarín en Majadona prácticamente siempre se ha asociado de manera indisoluble con la figura de Blas Piñar, de Fuerza Nueva, del movimiento, del régimen anterior. Y eso para los fanagistas de la transición, sobre todo para los que éramos así más o menos, pues más jóvenes, más o menos no, bastante más jóvenes, pues como que nos chirriaba un poco. Era un acto en el que costaba que los fanagistas acudiéramos, como os digo, por un complejo estúpido que el tiempo ha venido a demostrar, pues eso, que era un complejo totalmente estúpido como tantos otros. Recuerdo haber visto a alguien más a la onda, épocas de mucha gente, épocas de menos gente, gente en cierta edad, gente fanagista, viejas guardias, que nunca supimos valorar hasta que nos faltaron lo que significaban. Y también supe y pude conocer a grandes camaradas rumanos, miembros de la Guardia Hierro, fundadores de la Legión del Arcángel San Miguel, muchos de ellos que habían pasado pues 30, 40 años en las cárceles comunistas, y también algunos de ellos que habían sido perseguidos, pues como Correanu o otros camaradas de la Legión Rumana, en los años 40, y que fueron perseguidos, en cierta manera, pues al dictado de, aunque parezca raro y a algunos les sonara extraño, pues del Partido Nacional Socialista Alemán. Que fue, hay que decir que, efectivamente, Adolfo Hitler, en su Tetris de la Segunda Guerra Mundial, la Guardia Hierro le chirriaba un poco bastante. De hecho, los camaradas, con Codreanu a la cabeza, fueron hechos prisioneros y fueron asesinados, pues, en las cárceles, o en los paseos, como aquí sucedió en la Guerra Civil, pues allí pasaban tres cuartas partes de lo mismo. De hecho, yo hace un mes y medio, exactamente, más o menos, y justamente conmemorando el asesinato de Codreanu y de otros 13 miembros de la Guardia de Hierro, pues fui a Bucarest y en las cercanías de Bucarest acudí a ese acto. Estuve con otros camaradas, con otros amigos rumanos, que lo celebraban el fin de semana y no el día mismo donde lo asesinaron, a Codreanu y a estos otros camaradas rumanos, porque la entre semana yo no podía. Ya sabéis, estaba todo incondenado por el caso de Blanquerde y entonces, pues, no puedo salir muy mucho por ahí, ni fuera de los fines de semana, ni cosas por el estilo. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco nos vamos a esconder, porque nos va a dar exactamente igual. Si van a reprimirlo, nos van a reprimir exactamente de la misma manera. A ellos también les reprimen. Ellos también tienen leyes como la memoria democrática, con otro nombre, en Rumanía. No, de ahora también, hace años. Yo pude ver como el acto de homenaje a Codreanu, prácticamente se hace en la intimidad, sí se hace en un bosque donde lo asesinaron, pero, bueno, un poco no a escondidas, pero sin grandes manifestaciones de júbilo y nada por el estilo. Porque eso es lo que en Europa, en el resto del mundo, se lleva hoy en día. Represarían a los patriotas y darle alas a los comunistas, a los masones, a los liberales y a todos aquellos que tienen que acabar con los valores por los que, por ejemplo, Mota y Madín vinieron a España a luchar y a morir. Hay que recordar que Mota y que Madín no eran, no eran, no es cualquiera, no eran, me refiero que los últimos de la Guardia de Hierro. Bueno, Mota era la mano derecha de Codreano, de hecho estaba incluso casado con su hermana, era doctor en Derecho, como Marín, y vinieron a luchar a España cuando vieron que aquí se fusilaba a imágenes de Cristo, que aquí se quemaban iglesias y que aquí el comunismo que ya se expandía entonces por Europa, que hay Europa del siglo XX, los años 30, pues que tenía muchas posibilidades de triunfar. Y aquí se presentaron los siete legionarios rumanos y ellos dos murieron en Baja Onda, como todos sabéis y ya recordaremos el próximo sábado como hace décadas, se sigue produciendo ese recuerdo. Eso es lo que me ha llamado la atención durante muchísimos años, que todavía los camaradas rumanos sigan viniendo a pesar de los pesares a España a recordar a sus caídos y a sus camaradas. Es algo de lo que nosotros no nos vamos a extrañar porque nosotros, a pesar de lo que nos digan, vamos a seguir recordando a los nuestros, a nuestros caídos, a los que murieron aquí en España, en la Guerra Civil y a los que cayeron en la División Azul, en Rusia contra el comunismo y ninguna ley aprobada en ese estercolero llamado Parlamento Español no lo va a prohibir, faltaría más. Ni su represión, ni su policía, ni sus fiscales, ni sus jueces prevaricadores no van a hacer dar un paso atrás. Eso hacía falta para que a los fanagistas no fueran a asustar hasta la altura de la película esas estupideces que nos quieren reprimir, ya saben lo que toca. Cuneta, Checa y, bueno, a Paracuerios no queda otra. No van a acabar con nosotros. Esta mañana, precisamente, me han acompañado los camaradas romanos al cementerio San Isidro porque no conocían el nuevo lugar de sepultura de José Antonio. Y hemos estado, les ha estrellado un poco, claro, de verle en el Valle de los Caídos la magnitud, lo que representaba, la solemnidad, haberle una sepultura la que la mayoría de aquí ya conocéis en el cementerio San Isidro pues le resultaba cuanto menos chocante. Es hoy el que la mayor parte de su familia estuvo enterrada en cinco o seis sepulturas prácticamente en paralelo en el mismo cementerio. Y claro, miraban alrededor y veían que había mausoleos tremendos en el cementerio San Isidro que ya os acordáis auténticas obras de arte de la arquitectura protegida en su mayoría, claro, es algo único. Y decía que como la familia Primor Rivera no habían tenido la capacidad o no habían querido hacer algo parecido, no por José Antonio sino porque eran marqueses de siglos atrás, incluso por el propio general que ahí estuvo enterado, su padre, el dictador. Pues yo les he dicho porque la magnitud de la obra de una persona no se mide por el mausoleo que alberga sus restos y que a José Antonio le podrán haber movido el cadáver cinco o seis veces, la habrán intentado profanar o no profanar no sé cuántas veces más pero que sus ideas perduran, que da igual lo que está ahí enterrado ahora mismo en San Isidro es algo que no nos debe dar ni lágrimas ni mayor consuelo ni nada por el estilo. es lo que pervive son sus ideas por lo que cayó como por lo que cayó y murió Mota y como por lo que cayó y murió Podreano. Eso es lo que pervive y por lo que tenemos que luchar. No hay que llorar como playideras delante de la sepultura de nadie o que como es lógico cuando estar delante de una sepultura de ese personaje en cuestión pues que se da una congoja en el estómago y un duro de la garganta es casi normal. Yo he estado en como digo en Bucarest en lo que llaman la Casa Verde donde durante un tiempo muy cortito por cierto los legionarios rumanos gobernaron en Rumanía justo antes de que los apresaran dieron un golpe de estado y terminaron pues entonces asesinando a Podreano y he visto el sitio donde para que no nos tejemos para que veáis el sitio donde estuvieron enterrados Mote y Marín después de sus enterrados de España y donde estuvo enterrado el capitán Codreano bueno pues no hay nada esa casa ahora es un centro igual que han hecho aquí es un centro cultural y lo peor de todo es que los sitios las sepulturas que estaban no queda nada cuando la Rusia tomó el control de Rumanía pues lo primero que hicieron es sacar los cuerpos de los tres y se habla con razón de ser no han sido capaz de encontrarlo de que sacaron los cadáveres los pusieron en la calle con una excavadora que sirve para faltar pues no dejaron más que polvo de lo que eran los restos de los tres así como se lo gastaban los comunistas los demócratas que nos quieren dar lecciones ahora de de derechos humanos y de libertad entre otros a los fanagistas y a los legendarios humanos pues bien no me quiero extender mucho yo siempre he tenido un cariño especial por ellos el mismo que ellos han tenido por los fanagistas españoles el mismo que han tenido ellos por los patrióticos españoles al fin y al cabo murieron y regaron con su sangre generosa una guerra en la que los fanagistas tuvimos una parte importante de sangre que derramamos que luego en el régimen anterior se hiciera mayor o menor medida por lo que murieron aquellos fanagistas eso es otra cosa y eso es política afición que no lleva hoy en día a nada no sirve para nada porque para tirar los trastos a la cabeza como hemos hecho durante muchos años los fanagistas y los patriotas en general dividirnos enfrentarnos para nada el enemigo está ahí fuera en la calle no está aquí dentro no lo veo y me parece que os conozco a la inmensa mayoría y lo que nos toca y nos tocará a partir lo más cercano el sábado pues es dar otro puñetazo a una mesa y decir que a pesar de ley de memoria democrática histérica y demás los fanagistas junto a otros patriotas y los ingenieros rumanos estaremos recordando a Motti y a Marín porque fueron allí donde murieron no murieron asesinados murieron combatiendo murieron combatiendo un 13 de enero de 1937 hace ya muchos años pero con su sangre generosa ya mezclada con la sangre de los fanagistas y de los militares que allí combatían con ellos han hecho un lazo de unión y algo que se es indisoluble no ese lazo ya no se puede romper nada lo puede romper ni la persecución ni el insulto ni la multa ni el encarcelamiento nada eso es algo que queda para siempre y que queda para la historia yo por eso quiero daros otra vez las gracias padre Marius a Cesarín al resto de camaradas que hay venido un año más recorriendo miles de kilómetros por lo que eso supone en tiempo en dinero tenéis que tener en cuenta que el poder adquisitivo de Rumanía no tiene absolutamente nada que ver y mirad como está el nuestro con el de España gracias a Dios todavía ellos no han entrado en la moneda única se lo decía hace un mes y medio a Cesarín y ya se cuentan con un canto en los dientes también es verdad que por obra y gracia de este mal nacido esa rata que anda pululando por la Moncloa les han metido hace unos días en el espacio Senkel con todo lo que eso significa una pérdida más de soberanía como la que llevamos nosotros sufriendo hace unos años una pérdida más de independencia en favor de esas élites supranacionales que pretenden acabar con naciones como la rumana o la española y que andan en Bruselas en Washington en Londres en París y en otros sitios que ninguno de nosotros llegamos a entender ni a valorar por eso camaradas muchísimas gracias vuestro esfuerzo lo reconocemos los españoles siempre nos tendréis a vuestro lado y contar con que estos días aquí en España seréis queridos como los que merecéis unos camaradas muchas gracias camaradas bueno a continuación estaba previsto que interviniese Blas Piñar Gutiérrez pero a última hora pues no ha podido ser ha surgido un compromiso ineludible y no ha podido venir él es uno de los que habitualmente acude y ayuda a sostener esta actividad de la visita de los camaradas romanos y bueno pues lamenta profundamente pues este año no podamos acompañar en este acto esperemos que el sábado en Majadahonda sí que pueda estar bueno pues ahora sí vamos a dar paso al padre Marius Pisovan que es seguro que todos habéis venido a escuchar para hablarnos de esas figuras de Coderano y de Montajos adelante padre muchas gracias puede estar de pie yo como sacerdote estoy acostumbrado a hablar muchas gracias a todos los camaradas queridos camaradas humanos y españoles nuestro capitán con medios de la Coderano ha hablado muchas veces de John Mozart presentándole como un modelo de virtud legionaria un ejemplo de fe de heroísmo de fuerza invencible llamando a los legionarios y sobre todo a los jóvenes de seguir este ejemplo pero la descripción probablemente más relevante y emocionante lo ha hecho el capitán en su diario de la cárcel estas últimas líneas escritas poco antes de morir en 1938 y voy a leer estas líneas Mozart querido hermano Mozart ambos hemos comenzado esta lucha casi niños hace 15 años te veo ágil e intrépido afrontando las adversidades y taladrando con ojos de acero el corazón de los enemigos te veo más tarde abrumado de dificultades y de pobreza en una patria en la cual para John Mozart no se encontraba pan para esta miseria de pan en humanía no bastaba tu gran cabeza te hacía falta además un corazón de traidor te veo trabajando desesperadamente te veo obtener éxitos brillantes en los exámenes en la prensa en los tribunales en la cátedra te veo arrastrado a la cárcel humillado y lleno de amargura te veo los hombros curvados y el alma enlutada por tantos ataques miserables temblando y llorando por mí y te veo partiendo a la muerte para dar a esta estirpe la prueba suprema para libertarnos a nosotros por tu muerte para abrir con tu pecho destrozado con tus piernas rotas el camino de la victoria de una generación y continuamos se trata de una generación de humanos conscientes la generación valiente la generación luminosa la generación capaz de enfrentar y resistir al comunismo capaz de producir no solo de los brillantes intelectuales y muchos lo fueron pero sobre todo mártires hombres y mujeres defensores de la fe testigos de Cristo en el mundo de hoy y instrumentos de la evangelización profunda del alma rubana objetivo fundamental del capitán y revelado plenamente en la vida la lucha y la muerte de John Mozart este año nuestro acto de Mahatanda tendrá lugar el 13 de enero la fecha misma del sacrificio de John Mozart y Basile Marino 13 de enero 1937 13 de enero 2024 87 años de sangre rumana en la tierra de Castilla 87 años de oraciones humanas y españolas por ellos y junto a ellos Mahatanda entonces un pueblo de España como tantos otros se ha convertido para nosotros en un lugar sagrado lleno de energía santa y el día de 13 de enero un día como todos los días del año se ha convertido para nosotros en una fecha simbola porque el sacrificio de John Mozart y Basile Marino les ha dado un contenido profundo de grande nobleza dos romanos murieron por España y dos cristianos ortodoxos murieron defendiendo la iglesia católica yo como sacerdote católico no me cansaré jamás de decir y lo hago cada año estoy profundamente convencido que el sacrificio de John Mozart y Basile Marino es un fundamento importante de la unidad cristiana pero debemos añadir inmediatamente que hay también la actitud recíproca los divisionarios españoles católicos que han luchado contra la unión soviética han tratado muy bien a los campesinos rusos ortodoxos considerados no como enemigos pero como hermanos cristianos liberados de la terror marxista por la sangre española derramada en Trasnibor en Volkov y en otros sitios vemos que los legionarios romanos y los salaristas españoles han superado las diferencias confesionales han visto el mismo Cristo que sufre en las iglesias profanadas y en la gente masacrada de toda parte los dos movimientos nacionales tienen una visión casi idéntica en la mayoría de los puntos esenciales como abajo lineado muy claramente el comandante mejor que encima en su obra con el mismo nombre me gusta mucho mencionar aquí a la división azul a la gloriosa división azul cuyo último miembro se ha ido al cielo hace algunos meses concluyendo así una grande página de historia española de lucha anticomunista europea y de sublime heroísmo cristiano queridos camaradas se ha se han cumplido recientemente setenta y cinco años del encarcelamiento de mi padre Aurelio Bichoban y de sus jóvenes del grupo legionario de Sibiet de mi ciudad en el norte extremo de Gumanía todos han sufrido muchos años en las cárceles comunistas y han dado testimonios impresionantes junto con el apologeta latino tertuliano podemos decir sangris martivorum semen cristianorum la sangre de los máctives la semilla de los cristianos vemos que las semillas de Mahadaonda han dado fruto en los más lejanos rincones del espacio rumano de la conciencia humana hoy en día viven todavía tres miembros del grupo vienen más de noventa años pero la misma luz en los ojos y siempre jóvenes en sus almas mi padre ha dado al grupo el nombre de Yonel Mozart en homenaje al grande luchador en su poema legionario la rapsodía del maramurex compuesta en la cárcel mi padre ha utilizado palabras y frases de Yonel Mozart porque no solo su muerte pero también su pensamiento ha inspirado muchos por este poema el fiscal comunista ha pedido la peña de muerte en el segundo proceso de 50 meses considerado un poema incendiario que instiga contra el régimen y así lo era mi padre no ha sido condenado a muerte pero ha recibido 25 años de cárcel y ha sufrido efectivamente 16 años en condiciones de dureza extrema ha sobrevivido pero muy enfermo liberado en 64 de mi padre yo conozco las primeras cosas cosas sobre Mozart y Mario él me ha hablado de su sacrificio él me ha hablado de Mahada Honda él me ha hablado por la primera vez del general Franco de José Antonio Primo 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 de Rivera del Alcázar de Toledo del coronel Moscardó de todo este universo fascinante de la cruzada española con orgullo legítimo que nosotros romanos también estuvimos aquí y ahora cuando España está de nuevo en peligro nosotros los herederos de Mozart y Marín somos felices de estar de nuevo al lado de nuestros camaradas y de todos los españoles conscientes no con armas terrenales pero con nuestros corazones con nuestras palabras y con nuestro sincero y constante apoyo espiritual viva Cristo Rey arriba España arriba Rumanía y en la y 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 la bueno aunque como este año el formato ha variado algo y le hemos dado un formato más de conferencias sabéis que al final de las conferencias es habitual que si alguien tiene alguna pregunta la pueda hacer en este caso me gustaría que nos ciniésemos a las figuras de Mota Marín y de Caudreano son las figuras que nos han congregado hoy aquí y se dan preguntas evidentemente para el mayor conocedor de estas figuras que es el padre Marín sí hay una pregunta ya no es una pregunta directa pero sí con la figura de Mota de Marín y con Caudreano de nuestra cruzada vinieron a luchar un pelotón pero realmente querían venir 22.000 voluntarios de la de la Guardia de Llego lo que no sé porque en el mismo momento se declinó su su marcha hacia España de estos 22.000 voluntarios porque querían crear una división de 22.000 voluntarios de la Guardia de Llego para venir a luchar de España lo que pasa es que al final son los mismos de Perotos es cierto lo que digo sí según mis informaciones posible que mis camaradas humanos saben mejor ha sido un verdadero corriente de entusiasmo para venir en España pero hay primero problemas técnicas no era posible normalmente deberían cruzar muchos países también países hostiles a esto era una imposibilidad técnica y el segundo argumento probablemente usted me diga si es verdad o no yo he leído en alguna parte que Franco también ha limitado la presencia exterior sí bueno es que hay que tener en cuenta que la presión internacional en la guerra civil fue enorme no lo siguiente es verdad que el pelotón que tú dices era pequeño era muy reducido pero venía la mano derecha de Codreanu ni más ni menos sí bueno de hecho el movimiento político como tal que entonces todavía no estaba en el poder en Rumanía tenía unas limitaciones no era como la división azul cuando fue a luchar contra Rusia contra la URSS en la ciudad de la guerra mundial no tiene nada que ver los legionarios rumanos todavía no estaban en el poder no tienen esa capacidad y lo que dice el padre Marius ¿cómo iban a venir? terrestre era imposible había que atravesar media Europa encima con países como él dice totalmente hostiles incluso contrarios al bando nacional con el que querían combatir era algo muy inviable y yo creo Franco en ese sentido no 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 quiso mojarse no quiso mojarse ya se había mojado con los alemanes como todos sabéis los italianos ya no quiso ir más allá no era lo mismo claro es que la Alemania el poder tenía Adolfo Hiller en Italia estaba Mussolini pero en Rumanía Codreanu no era el presidente del gobierno ni del país no tenía esa capacidad la intención era de venir sí la intención la intención era de mandar miles de hombres eso cuando ya estaba ahí en Rumanía lo que decían los camaradas es suficiente que el movimiento la simpatía era algo parecido al que surgió aquí cuando cuando desde el balcón famoso Serrano Sulla dijo lo que dijo de que Rousse era culpable pues aquí también Rousse era culpable claro ¿Grasas preguntas? un momentito sí actualmente de Rumanía aparte de la población ¿existe algún movimiento político que mantenga la llama cerrada de la ley? no no tenemos el derecho de manifestarnos en el plan político porque hay leyes que totalmente prohíben funcionamos funcionamos como nuestra fundación pero como fundación también podemos tener problemas porque esta ley de que yo hablé el año pasado en Marmas es la ley 217 de 2015 esta ley prácticamente prohíbe todo acto todo tipo de homenaje al movimiento legionario la historia legionaria normalmente estamos siempre al margen de la ley de siempre el mensaje llegado a la comunidad está llegando al mundo está llegando sí pero con nuestros pequeños pequeñas posibilidades pero hay hay una voluntad de conocer hay gente que nos pregunta en internet un poco podemos comunicar pero debemos reconocer que no es actividad delimitada no tenemos proporciones de masas ¿alguna otra pregunta? sí una pregunta para el padre Marius sí yo leí hace tiempo pero lo he olvidado ¿cuál era la relación que es difícil entre el rey Carlos II y el movimiento de la región de la región sí el rey Carlos II ha perseguido constantemente el movimiento legionario finalmente entre 38 y 40 en los dos años que llamamos en humanía la dictadura del rey Carlos II han sido verdaderos masas entonces el capitán coreano ha sido asesinado y cientos y cientos de legionarios en libertad o en cárceles pero esto es solo la parte final más grande de la persecución pero la persecución ha empezado mucho antes por ejemplo en 33 han prohibido la participación en las elecciones del movimiento legionario dos semanas antes las elecciones y han encarcelado 12 mil miembros para un orden de ministro sin tribunal sin nada un orden de ministro 12 mil legionarios encarcelados para no poder participar a las elecciones entonces toda la década los 10 años del reino del rey Carlos II ha sido una persecución cada vez más grande del movimiento legionario culminando con las grandes masacres de los años 39 38 39 si es un apostillamiento a la voluntad de camarada y al padre Mario de hecho que también en Comanía la elección sufrió tres ilegalizaciones de su nombre político en principio se fundió bajo el nombre de la Guardia de Hierro la ilegalización que se construyó bajo el nombre de la elección de San Diego y el cáncer y la segunda ilegalización se constituyó bajo el nombre del movimiento de todos por la paz si, si es verdad es verdad ha sido muchas muchas veces ilegalizada y alguna otra pregunta si ¿sabe usted padre Mario si va a haber algún tipo de relación que fuera por cartas como esta con José Antonio con la red de la gente con la cesta si hubo algún contacto directamente yo no sé al momento respectivo creo que no no hay documentos las relaciones muy muy grandes y muy próximas se han hecho más tarde después la muerte de Moza y Marín se ha empezado los salaris se ha empezado a rezar a Mada Onda y ha empezado el culto de Mada Onda y sobre todo después que el comandante de encima ha venido en España y prácticamente el centro del movimiento legionario ha sido en España por 40 años cuanto antes he hecho una mención que parece que ha quedado un poco coja sobre la persecución del que decía el camarada del rey de Rumanía a los a los géneros rumanos y que en un momento determinado tuvo una cierta connivencia que la tuvo con el régimen nacional socialista alemán no lo he hecho de manera gratuita lo he hecho acordándome de que ya sabéis que estos días ya la prensa la que nos sigue más bien la que nos persigue ya está diciendo que los farajistas y sobre todo los nazis rumanos se van a reunir junto a otros nazis en Bajada Onda con muchos años para rendir homenaje a Motida Marín lo he querido apostillar para que el padre me lo decía el otro día cuando le mandaba un whatsapp con el enlace de ese panfleto que nos sigue y nos persigue decía pero si en Bajada Onda en realidad que yo sepa y hay pocos nazis y no seré uno de ellos quizás alguno que todos sabemos que sí que va allí todos los días todos los días o todos los años ese mismo día pero ni ellos se consideran farajistas ni por supuesto o sea nazis perdón ni los farajistas no consideramos nazis no tiene nada que ver con los farajistas a Motida Marín y al movimiento el ejército rumano que ya sabéis quizá prensa antes para insultar hablaban de farajistas luego de fascistas y como se les ha quedado corto ahora ya hablan de nazis y ya el paso siguiente serán que los patriotas los que creemos en la unidad nacional de España en la justicia social porque somos extraterrestres que venimos como a Gali en el octavo pasajero a acabar con con la raza humana y no lo dudes ¿Alguna pregunta más? Sí A mí me parece que el lenguaje es un arma extraordinaria que parece que la utilizan muy bien siempre en la barbarie ¿no? Pero que en fin podrían decirse cosas como por ejemplo referirse a a los que están en el grupo como los proletarras del gobierno o hablar de memoria totalitaria Bueno nosotros por lo menos los tres que estamos en esta mesa nos saltamos a decirlo lo cual nos cuesta denunciar multas y cositas por estilo pero bueno no nos van a callar ni con eso Sí, sí se dice pero te recuerdo que cuando se dice en el congreso de los diputados desde la tribuna de oradores el presidente o la presidenta de turno dice que se borre porque eso no ha lugar Sí, es importante Es importante Bueno ¿Alguna cuestión más sobre Mota Marín Codreanu? No Pues vamos a dar por finalizados el acto pero antes por supuesto volver a agradecer a nuestros amigos romanos su presencia esta semana en España y convocarles a todos el próximo sábado a las 12 de la mañana en el monumento de Majadanda Muchísimas gracias 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 Gracias